Cristina nos pregunta si se siente dolor en el plano astral. No, hay una sensación que puede ser parecida al dolor, a veces puede ser una pequeña presión, a veces incluso cuando en la maniobra de separación del cuerpo o de acople, o a veces según en qué lugares entras, puede resultar como una pesadez, una vibración muy fuerte, unos zumbidos. Puede ser parecido al dolor, pero es algo bastante soportable. A veces notas esa presión en el pecho o en alguna parte del cuerpo, pero se debe a que el cuerpo astral está vibrando muchísimo, generalmente cuando está separándose o cuando está reincorporándose. Pero yo he probado de lanzarme desde el auto a un edificio, he probado de darme un golpe con mucha fuerza en el cuerpo y prácticamente es una sensación muy, muy, muy liviana. O sea, he hecho auténticas barbaridades, clavarme un clavo, ni punto de comparación al dolor que tiene tu nervio físico. Robert, muchísima gente consultando sobre meditaciones en el chat. ¿Qué puedes decirnos en relación a las meditaciones y este tipo de viajes? Vale, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, meditaciones no para entrar al viaje astral, ¿no? Sí, para entrar, sí, 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 para entrar. Vale, bueno, hay muchas. Yo personalmente no he entrado nunca a través de una meditación. He entrado durmiéndome, pero hay gente que ha podido entrar. Yo creo que eso es más avanzado que otra cosa. Para algunas personas sí que ha funcionado, gente muy joven o gente muy sensitiva. Pero una persona normal, entrar a través de una meditación es difícil. Creo que eso es o para gente muy sensible o muy experimentada. O sea, yo no la considero la mejor vía para un principiante, sobre todo si es una persona que ya lo ha intentado varias veces y no lo ha conseguido. O sea, esto es o para personas la típica que le da miedo, pero porque sabe que puede. Y entonces esa sí que puede entrar a través de la meditación porque es una persona ya muy sensitiva y que lo tiene fácil. Pero si eres del típico de persona que te cuesta, yo no empezaría por una meditación. Es muy raro que puedas. Porque la mente te va a crear obstáculos. O sea, por mucho que acabes entrando. O sea, la meditación, que las típicas que hay en YouTube, te sirven como entrenamiento. O sea, está bien hacerla, pero no esperes entrar directamente a través de allí. Va a ser difícil que lo consigas. Si lo consigues o lees si lo consigues. Pero mejor como entrenamiento para que te acostumbres a entrar en visualización, para sostener imágenes en tu mente. O sea, como meditación para entrenarte viene muy bien. Pero para entrar directamente es difícil que lo consigas. Gracias. 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 Gracias.